Dice el niño y la mentira, Morgana, te tengo loca y sin ideas. Ellos se creen que ellos son el centro del universo. Es más, este post viene patrocinado por BPP Law Firm. Si usted está buscando abogados que los representen, Leslie Valeria, las leonas. Yo completo mi gente para que disfruten a la arroya y bien. Aquí. Porque yo estoy aquí y no has podido ni podrás hacerme nada. Y todo el mundo me abre. Aquí, aquí, aquí. No te metas en esto. Deja que Aldo y el Tiger o el gatito resuelvan esto, caballero. Viste que el niño y la verdad, con esto termino. Viste que el niño y la verdad, déjalo para el final, Sandy. Viste que el niño y la verdad ha reconocido en una publicación que está aquí como una manera de provocarme. Una manera de demostrar que yo no tengo poder, que yo no puedo nada, que yo no hay nada, que se burla de mí, que se burla de todo. Mira, lo comentó en un fragmento del video que publicó Cubanos por el Mundo. Dice el niño y la mentira, Morgana, te tengo loca y sin ideas. Ellos se creen que ellos son el centro del universo. Es más, este post viene patrocinado por BPP Law Firm. Si usted está buscando abogados que los representen y ve, Leslie Valeria, las leonas de la ley, están allí para ti. Leslie, Leslie, miren esto, a ver si este post, deja, deja, a ver si este post tiene algo que pueda ser demandado. Miren para acá. Ay, 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 espérate, 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 espérate. Ay, quieren demandar, lo están melando, quieren demandar al niño y la verdad. Ay, otra hora, le quieren quitar la plata y la gira. hay que ser malo de verdad señor te pongo la papaya en la boca no sé le quieren quitar la platica y la gira el tipo está fajado luchando haciendo lo suyo por ahí ay niño monstruo acaba de irte bueno se ven a quedar tan mal delante del mundo seguir mintiendo incluso manipular a tu conveniencia todo y ni así te sale pero yo sé que tu dolor es muy grande conmigo porque yo estoy aquí y no has podido ni podrás hacerme nada y todo el mundo me ha brindado su mano y tu ahí sin poder hacer nada y así le he demostrado al mundo que aquí tu no tienes ningún poder que tu no eres nada más que un payaso con el que la gente se divierte ni representas al exilio ni representas a Cuba y a la lucha por la libertad ni a ningún cubano digno huevo a la lucha vamos yo soy la verdad y tu eres una triste y vieja la mentira en mi página está el video completo mi gente para que disfruten a la arroya y bien mi querido bueno ahí va la respuesta vamos para allá vamos a ver Emilio Frías lo mejor es meterte la fría todo su tiempo mi amor este discurso de que no valgo nada de que no puedo nada de que no soy nada de que nadie me hace caso ese discurso que te dieron tus dueños tus amos que no represento al exilio que nadie le interesa lo que yo digo ese discurso ya lo han venido a dar Panchi el Tiger la Sintumbare Jaila ahora tú no te preocupes después del 20 de... mira, mira, mira acá hay una cosa interesante aquí interesante aquí mira señores es interesante es interesante y te digo yo no si no tengo que por qué decir que el niño es chivatón aquí allá porque yo no tengo prueba de eso y no me gusta hablar de esas cosas así otra hora lo dirá tendrá sus motivos porque bueno es la puerta de veras cosas pero lo que sí te puedo decir es que mira, mira, mira la Sintumbare es una comunista confesa sea jugando o sea de verdad ella ha dicho que adora a Canel viva Canel pam, 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 pam lo ha dicho de su boca ahí están los videos ok y bueno el niño de la verdad ha posteado a la Sintumbare apoyo que la Sintumbare le ha dado lo ha posteado en su historia que yo lo he visto me lo han mandado lo ha posteado ok lo ha posteado David mándame eso monstruo déjame meter en vivo mándame los monstruos y dale ahí y comparte tu procura ha posteado a la Sintumbare que la Sintumbare lo ha apoyado y él lo ha posteado a mente que la Sintumbare está en realidad hablando mal de niños él tiene hijos a mente la Sintumbare ha dicho que sí para Canel es anticomunista a mente de todo eso la ha posteado no va a criticarla porque señores una cosa aquí últimamente yo he hablado de la Sintumbare pero yo he hablado de la Sintumbare porque es una necesidad que en la mocha se diga la verdad porque la mayoría de los youtubers postean a la Sintumbare y le ríen la gracia u otros porque no es el estilo obviamente se quedan callados y no reaccionan y la Sintumbare sigue quedando como heroína de página en página no aquí cuando yo le he puesto es para decir cosas puntuales y reales porque te falta que un canal también le diga sus cosas o sea aquí no he usado la Sintumbare para coger views el que coge los views felicidades no aquí te das cuenta no es para simpatía es para decir oye el niño está mal esto está mal lo otro está mal pam 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 por eso es que yo he hablado de ella aquí porque realmente es denigrante la cosa que hace ella y para la raza más todavía ok yo nunca le he posteado para un apoyo o para una gracia no porque no me da gracia nada de lo que ella hace no me da entonces bueno es la oportunidad de la Sintumbare con Jaila que fue la otra el otro artista la otra artista que menciona eh otra hora bueno según él en contra de su voluntad y según Yeyo pero se vieron abrazados en un escenario yo no lo voy a ir molesto ok y creo que mencionó otra gente y también ha tenido contacto con él un médico rápido otra vez para que tú me entiendas y yo no puedo decirte que eres chivatón ni mucho menos pero Montrú edifica mira tan mal delante del mundo seguir mintiendo incluso manipular a tu conveniencia todo y ni así te sale pero yo sé que tu dolor es muy grande conmigo porque yo estoy aquí y no has podido ni podrás hacerme nada y todo el mundo me ha brindado su mano y tú ahí sin poder hacer nada y así le he demostrado al mundo que aquí tú no tienes ningún poder que tú no eres nada más que un payaso con el que la gente se divierte ni representas al exilio ni representas a Cuba y a la lucha por la libertad ni a ningún cubano digno yo soy la verdad y tú eres una triste y vieja la mentira en mi página está el video completo mi gente para que disfruten a la arolla y bien mi querido Emilio Frías lo mejor es meterte la fría todo su tiempo mi amor este discurso de que no valgo nada de que no puedo nada de que no soy nada de que nadie me hace caso ese discurso que te dieron tus dueños tus amos que no represento al exilio que nadie le interesa lo que yo digo ese discurso ya lo han venido a dar Panchi el Tiger las intumbares Jaila ahora tú no te preocupes después del 20 de agosto cuando yo salga alcalde vamos a ver de que cuelos de que cuelos salen más correos como tú dices ¿sabes por qué? porque Otavola salió y le salió el paso si Otavola no menciona eso y lo menciona cualquier otro youtuber eso no fuera algo de refugio la mala experiencia que fueron por su lado con su pulo patribida porque le gusta espérate 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 un momento yo te dejé hablar porque le gusta Yotuel porque le gusta Gente Zona porque le gusta la canción o porque le gusta escoger a mí fueron con su pulovito patribida y pasaron el mal momento de que le dijeran que no o de que espérate aquí o vamos a verificar a ver que habla contigo por el pulovito esa gente que pasaron ese mal momento si tienen decisión propia aunque se me imagino que algunos la tengan no tienen que ir con Otavola se sienten mal con su artista porque lo que están diciendo esto son la gente que le gusta su artista y le están pidiendo su artista a su artista porque el que se lo pide a Leone no se lo ha pedido no sé a Chacal porque el fan de Leone no es Chacal los fans de Leone Leone por favor mira me pasó esto y esto y esto no lo haga olvídate Otavola Otavola hace su pincha pero Otavola no hundió para que todo el mundo ah de bocado no hay quien pasó la mala experiencia si pero el que pasó la mala experiencia por su lado está reclamando a esa artista y en buena forma yo no lo he visto a nadie ah el que pasó la mala experiencia ah si tú pasaste la mala experiencia y no te interesa es otra cosa ¿entiendes? pero el que la pasó y tiene vergüenza dice no ya sí es que yo te entiendo pero mira el punto mío donde está y es válido súper válido porque todo el mundo lo está tirando a los Marley ok que los Marley se han prestado para mí los Marley no se han prestado para nada como te dije una vez cuando te llamé los Marley se prestaran si dejaran que Carlos Lazo entrara con su caravana de polvo de leche y no dejaran entrar mira oye esto no 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 eso es mentira eso es mentira eso es mentira no eso es mentira el lío Ana con la anticomunista que iban allí en contra del equipo que estaba allí no no eso es mentira di chabajo que eso es mentira no di chabajo que no existe pero igual te voy a decir una cosa pero mira te voy a decir algo se me da la cabeza pero yo sé que me dan te voy de que tú estabas hablando de que tú estabas hablando en principio pero que al hablar de lo que estabas hablando antes para decirme recuerdo si si no de que tú estabas hablando antes ajá de lo que tú estabas hablando antes ahora conmigo no tú 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 que no sé que se me fue a decir lo que te iba a decir que era importante ajá yo que te dije pero es que si dejas entrar a la gente que representa más o más el comunismo aquí entonces yo sí estaría tirando a los mar que es una casa particular mi hermano ahí voy 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 ya me recordé me recordé men olvídate olvídate que los marlins vaya hazte cuenta que los marlins no estaban de acuerdo con que hicieron eso ok pero pasó escucha déjame hablar déjame hablar pasó en la casa de los marlins los marlins como dueños de casa si tienen que disculparse no deberían y decir mira por culpa de esto 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 pasó esto espérate no estaba en mi alcance pero pido disculpas a los que acudieron a mi casa y les pasó esto esto yo te invito a mi casa el primo mío te mete un galletón y yo tengo que yo como viene de casa decir monstruo mala mía el primo mío es un pesado tú a ver ahora lo voy a decir parte de cosas o no sé lo que sea aunque sea mentira mala mía monstruo porque te galletaron en mi casa tú me entiendes yo voy a quedar tuyo y empuja a un hijo mío y tú como viene de casa va coño disculpa lo que está pasando aquí coño hermano candela porque tu casa aunque no fuiste tú y no fuiste tú tú me quieres a mi pero dice coño hermano apreté entonces ya no se hable más entonces entiende entonces entiende a lo que está en contra ya entiéndelo pero ahora dime ahora león y todo es comunista por ir a cantar ahí pero a ver a ver en este canal se le ha dicho comunista a alguien por lo menos yo 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 no 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 el que le diga comunista es problema de ellos yo lo que sí es repudio yo repudio y lo dije aquí ahorita mismo porque vienen los músicos oídos la acción esta acción que obviamente no le va a sumar tampoco veo que león y torre le van a dar un dinero ahí para que venga se venga no tiene ese negocio raro con esa gente oye los seguidores son los que le han dicho cosas porque el niño está ahora le ha caído arriba el cuello los seguidores él entonces los seguidores de león tú revisa ese internet pire jevita que no tienen que ver con nada ay león y viejo no vaya porque fueron allá los malos en alguna y le me dieron tren y ya oye lo que tú dices está bien lo que yo digo también el que no quiera criticar a los que van a cantar está bien está perfecto y el que quiera decirle oye para el punto del lado de nosotros que nos miraron para atrás también está perfecto porque ahí nadie está jugando a perfecto cantó el otro aquí perfecto ahora mismo oye 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 te obligaron a decirlo oye sentimos lo de Fidel me voy pues escucha escucha hazte cuenta que te obligaron a decirlo obligado oye hay que hablar espérate monstruo tú allí dices por ejemplo coño Fidel se murió lo sentimos ahí te va no esta gente los desgraciados estos más joyos la vida no ese paro allí no ese es el hombre que ha guillado a la juventud para donde ese es el hombre que no ha guillado el faro de Latinoamérica de donde o sea son gente que se pasa igual que Jaila ok te invitaron a Fidel a ver a Fidel era obligado no tuvo que ir allí darle un beso un abrazo gracias por existir o sea son gente de aceregué tan fula men sabroso que canten aquí no se han guiado y ver enemigo no a seren no 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 porque hay una pila que le baten en Miami lo hay tú sabes que lo hay pero por eso tú lo vas a ver sabroso pero por eso lo vas a ver sabroso coño monstruo no entonces no sabroso no sabroso nada oye ya te expliqué el ejemplo de la casa yo no hablo de comunismo he hablado de tener una actitud no nos vamos a poner de acuerdo lo único que estamos de acuerdo es que ya está en esto sabes no 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 pero no pues hay quien se escude en eso para estar en su fin cuesura no 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 y acá no es nada es fuego o no habrá fuego no men entonces y una cosa que real tuviste un documental sobre Ucrania que está en Netflix en Maidán la revolución de Maidán los 24 días votaron la calle en la capital 2014 tuviste ese documental de Ucrania no 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 monro soy de Ucrania monro te quiero me te quiero monro como Ucrania tiene que salir por la calle claro es un ejemplo tiene que salir si tiene que salir pero escucha 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 pero escucha pero escucha tiene que salir pero si estamos en guerra y con gente como tú cuando lo ven sabroso monro te quiero monro bueno sabroso nada el fuego yo lo veo todo sabroso te estoy diciendo que para que Cuba como te llamó el sol yo te llamó y es verdad Cuba si no los que están ahí no van a cambiarlo porque salen y se esconden al otro día allá por eso venganlo están en Cuba poquito a poco poquito a poco poquito a poco poquito a poco oye poquito a poco deja que el hambre siga deja que el hambre siga para que tú veas poquito a poco tranquilo ahí es donde tú sacas fuerza tu hijo con hambre tu mamá con hambre tú sin nada ahí la fuerza moral oye la fuerza hey 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 la fuerza moral la fuerza moral vale más que 15 visteses juntos la fuerza moral vale más que 30 visteses yo sé entonces no hay nada listo tampoco besa Morbello eso es largo eso es largo eso es claro besa Morbello Dios mío pero que es te quiero te quiero ve esto es lo bueno en la mocha en la mocha hay gente con diferentes ideas y yo lo arrepiento aquí no es team otra ola es team la mocha aquí hay gente que le cae en otra ola y son team mocha gente que oye en otra ola y son team mocha y gente que le gusta team mocha team mocha y aquí bueno se habla lo que es está bien monstruo pero no no sabroso nada ok vamos a seguir aquí 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 ya terminó otra ola con el niño a ver tú sabes por qué yo no te he preparado ni manifestaciones ni he hecho absolutamente nada cubano soy también el mochero lo que tú sabes está a su aire dice aquí con el artista no comela con yeyo ay no me oye ay mi madre ya no voy a con Jorge Junior tiene bastante ya para impedir tus presentaciones laterísticas tú sabes por qué número uno porque tú no eres un tipo que tenga aquí mercado ah mira te voy a responder estoy para todo el mundo yo de viernes ando contento aunque todo el mundo no te paga muerto dice aquí dice aquí pero oye han mandado una pila de gente para acá para que me gusta esto dice aquí pero déjate aquí que te hiciste en Cuba comprarte la mocha aquí mira aquí estoy en un país libre y alguien coge la libertad para comer bistec felicidades besa amor bello alguien coge la libertad para meterse en los goces y abarse en ron cerveza y quembar mujer todos los días me encanta ay no 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 me gustaría estela aquí pero pensando en allá besa amor bello alguien la coge para comprar ese carro ok todo eso está bien yo la cojo para hablar lo que no podía hablar en Cuba o lo que no hablé en Cuba para defender a los que están en Cuba yo creo que es algo decoroso aquí lo puedo hacer y nadie me dice nada no voy a seguir hablando y bien porque aquí lo puedo hacer aquí hablo por mí y por el que no puede hablar y está allá que le gustaría estar aquí pero bueno aquí estoy yo y hablo y aquí está allá aunque esté callado me escuche y dice coño duro ahí me da la gana seguimos tú no eres un tipo que mueva gente fíjate si es así que tú eres un tracatán un segundón te ha tenido que llevar a Alexander a Flamengo porque tú por ti mismo no has podido llegar tuviste que babosearle a Willy Chirino para que Willy Chirino te invitara a ir a tu concierto y Willy Chirino que un cabrón te puso a cantar la canción contra la dictadura tranquilo Emilio tranquilo y no Estefan tranquilo todo a su tiempo lo mejor de esto es que tú le agarres el sabor a Miami bueno mi gente aquí hay una cosa hay Lisbeth gracias por el super chat Lisbeth gracias por el super chat gracias por el super chat también coño a Ángel González gracias por su super chat patria y vida y no apoya patria ay hombre pero que tú pusiste ahí monstruo dímelo rapidito que me voy que volar yo soy Pedro que te escribió ahí poño hola saludo que fue lo que te escribiste monstruo saludo mi hermano yo vi que te escribí que pide déjate de muera que la mocha ah ya 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 te respondí ya dime como volar yo te descargo yo sé yo sé era para llamarte la mano yo sé yo sé valió valió sí sí no y para dar mi opinión mi hermano está bien está bien hay una cosa sí hay una cosa yo estuve en la pelota y yo vi a los peloteros americanos mirando con los brazos cruzados con cara de no entiendo nada como los cubanos le gritaban le tiraban cosas le tiraron pomo a la familia yo lo vi no me lo contó nadie le gritaban cosas a la familia y los peloteros que estaban atrás de mí le tiraron cosas eso se vio en video a peloteros que estaban en no en el doado sino en el banco y eso hubo un intercambio que uno tiró para arriba y lo más triste es que al final todos somos cubanos fíjate de las personas que aquí como están milanés como están otra bola como están yo no voy ni a nombrar eso que yo te puse a ti sí le aplica a ellos esas personas nunca jamás hicieron nada en Cuba y se la pasan aquí exigiendo que la gente haga y que la gente se calle su opinión yo soy de la opinión que con los peloteros no para al final esos peloteros igual se quedan aquí después igual son hijos de la cuchara y el huevo igual no tienen ideas políticas claras son muchachos jóvenes y vinieron a jugar pelota yo soy vine en balsa pero fui vine a Ceres yo no tengo ni que decir que soy anticomunista ni nada pero me cago en Díazcares Díazcares y todo eso no sé si se puede decir pero si tengo una opinión la digo ese muchacho que habló habló bien a Ceres la gente dijo su opinión y las personas enseguida te van al cuello cuando tú tienes una opinión Otagola fue a Cuba bailar con los Bambán Otagola se le dio el business de la política de Cuba y se metió en ese business porque es un business pero yo no le creo nada que sea ni Antonio Maceo mucho menos pero ni Mariana Grajal porque nunca hizo nada y el vino crecido para acá hay chamacos que están presos allá con 15 años pero uno cree que el que no hizo entonces el que no hizo no tiene derecho a hacer ahora perfecto que bien gracias por eso si tiene derecho pero no tiene derecho a atacar y a virarle a la gente al que tiene otra posición o al que no pero a qué te refieres pero a qué te refieres con otra posición por ejemplo yo tengo la posición de que con los peloteros no ajá pero porque al final son cubanos y ahí hay un chamaco que es el barrio ajá vamos ahí vamos ahí vamos ahí no yo no sé tienen tu amistad no hay cráneo estamos hablando como cubanos los dos ricos y gracias por tu apoyo mira esos peloteros vaya si vienen de allá vaya más o menos tú tiras eso pero tú crees bien peloteros que fueron mancillados y humillados cuando vinieron para acá a jugar que decidieron quedarse aquí porque no tenían otra opción y fueron mancillados humillados tratados como traidores tú sabes bien el tren que se le abre a los peloteros en televisión y todo tú sabes fuego con los peloteros porque simplemente quieren venir para acá a jugar pelotas porque hay peloteros que se quedaron aquí y nunca dijeron ni una consigna en contra de Cuba pero por jugar aquí nada más por pensarlo te desaparecían del equipo por pensarlo entonces después que esa gente que te mancillaron te desbarataron entonces el día que están muertos de padre y madre que necesitan de ti tú ves bien tener la poca vergüenza de ir a jugar bajo los estatutos de esa gente porque ningún pelotero que se metió en ese equipo era libre ok tú crees bien eso monstruo déjame saber mira mira a Luis Robert como se llama el otro carajo que jugó hasta bien y a los que estaban en México esa gente no tienen edad para haber sido mancillado en ningún sentido los últimos peloteros que fueron suspendidos y eso que fue la generación del duque y después hubo su relajito y los gurriel fueron de bombonchilla hasta el último día hasta el último día cogieron el avión y se quedaron afuera los deportistas nunca han sido en machete en la mano estamos por ejemplo en bolsador y ahora es patrita y vida para bajar que se yo que se cual yo tenía igual fue tres veces dos veces o una a la olimpiada ese era el momento cuando cogió la medalla que ya la medalla para el piso y decir lo que dijera yo no lo veo mal cogió conciencia aquí después pero tú no le puedes ir para arriba a los muchachos que fueron a jugar pelotas jugaron con ese equipo no sé ni se reunieron en Cuba mira bro con los peloteros men pero lo primero que hacen con los pelotas es abanderarlo y lo despide un chivatón dirigente de esos monstruos la pelota es política en Cuba y tú lo sabes política fula política no monstruos no 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 acere no 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 los peloteros que vivían en México y los peloteros que eran del día aquí no los abanderaron en Cuba eso se robó acere pero están formando parte de esos monstruos el pelotero que ya 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 se pone ahí está bajo el estatuto de la dictadura no puede inventar nada monstruo monstruo acere monstruo coño monstruo no 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 que va no 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 el equipo de Venezuela el equipo de Venezuela Venezuela es otra cosa monstruo no la compare ay Dios mío monstruo también también tengo que irme acere llamo ahorita que tengo que irme ahora oíste oye bueno mi gente Dog Gaming no no o no no